El Parque Nacional de Manú El Parque Nacional de Manú fue incluido por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 1987. Esta inmensa área protegida se sitúa entre los 150 metros y los 4.200 metros de altitud. Es sobre todo en las partes menos elevadas donde la riqueza de animales y vegetales no tiene parangón y donde se han pensado 850 especies de años. El Parque engloba la cuenca del río Manú y una parte del río Alto Madre del Goso. Su complicado relieve está formado por montañas, colinas y llanuras aluviales que ofrece una variedad de ecosistemas y de especies que no admite comparación en ninguna otra zona del continente. Manú es la mayor área protegida del Perú, la mayor representativa de la cuenca amazónica y gracias a sus 14 tipos de bosques diferentes es también el área que mejor permite estudiar los ecosistemas forestales tropicales. En los bosques tropicales de llanura, en los bosques de montaña y en la puna se encuentran el 52% de todas las especies de aves del Perú y el 15% del resto del mundo. Más de medio millón de acrópodos dan una idea de la riqueza de esta área protegida, única en el mundo. Numerosas especies, animales amenazadas a nivel mundial, disfrutan en el parque de un seguro refugio y sus poblaciones se encuentran actualmente estabilizadas o encurtimiento. Tal es el caso, como de la nutria gigante, el cóndor de los años, el perro de orejas chicas, el oso de anteojos, el cocodrilo negro o el mono emperador. Emanú vive en el mundo. La cultura, la latina, el crisis throat, el عنllo de la riqueza, el lado en el Michael Kennedy y los conoces, el cecolaphy, el estado de los años, la patina y las cuyo, el ecosistema environ 9q2 o elども. La modules sonmişamos muy Saudades, las cuyo, las cuyo, y al sol, Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Los insectos, la variedad de sus formas es asombrosa. Sus capacidades son pasmosas. Estas hormigas cortadoras de hojas demuestran su superfuerza al transportar material de plantas con un peso diez veces mayor que el suyo. El equivalente sería que un humano cargara un Volkswagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!